Hola amigos de la región San Martín, les saludo a su amigo el doctor Ítalo Funer Rumiche. Soy cirujano dentista, especialista en cirugía bucal y maxilofacial y quiero invitarlos a que estén atentos porque pronto estaremos acá en la región dictando un curso. Vamos a estar tres especialistas en cirugía durante todo un día compartiendo parte de nuestra experiencia, qué es lo que nosotros hacemos como cirujano bucales y maxilofaciales. Gracias a una invitación y coordinación con el Colegio Odontológico de la región San Martín a través de su decano, el doctor Gabriel Areval. Así que están todos invitados, estén atentos a la fecha, probablemente sea a mediados o a fines de septiembre, eso lo vamos a coordinar con el doctor Gabriel. Y repito, vamos a ser tres especialistas que durante todo un día vamos a compartir con ustedes parte de nuestro trabajo y así motivar a muchos de nuestros colegas que quisieran hacer la especialidad y eso sería muy bueno para la región. Así que nos vemos pronto, estén atentos, un fuerte abrazo. Gracias.